La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Viernes 2 de junio del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos 42 y 43 Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús permaneció en la cruz El Evangelio según Lucas afirma que uno de los dos malhechores crucificados con Jesús lo injurió diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Quería salvarse de las consecuencias de sus malas acciones mediante una intervención milagrosa sin juzgar el motivo de su desgracia es decir, su rebelión contra Dios Lo mismo sucede con la humanidad Quiere ser librada de las consecuencias del pecado sin juzgar su corazón sin un verdadero arrepentimiento Pero Jesús no vino para efectuar una liberación física e inmediata de estos dos ladrones Él vino con un propósito mucho más grande morir en la cruz para pagar nuestra deuda con Dios para sufrir la condena en nuestro lugar para quitar el pecado del mundo para borrar los pecados de todos los que le piden perdón y creen en él Así lo entendió el segundo malhechor Reconoció su culpa y al mismo tiempo reconoció la inocencia de Jesús Por ello recibió la maravillosa certeza de una salvación total De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Qué fe en este hombre! ¡Y qué consuelo para Jesús en esos momentos de intenso dolor! Al recordar las perversas y odiosas provocaciones hechas contra Jesús admiramos la perfecta paciencia de nuestro Señor que podría haber movilizado a todos los ángeles del cielo para liberarle de sus enemigos pero sabemos que si permaneció en la cruz fue por amor a los que quería salvar Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La buena semilla meditando en la palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!